Villahermosa, Tabasco, 5 de septiembre de 2012. La política debe servir al ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández. Líderes políticos de Río Viejo, González y Ocuilzapotlán se suman a Movimiento Ciudadano. La reconstrucción de Tabasco implica no nada más un cambio de edades sino de mentalidades, un cambio de fondo y de forma, porque no se puede seguir edificando una estructura sobre una cimentación podrida. Así lo expresó de manera enfática el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández al presenciar la adhesión de tres decenas de líderes comunitarios de centro. Al dar la bienvenida a 30 líderes comunitarios de las rancherías Río Viejo I y González II y I, así como de la Villa Ocuilzapotlán, encabezados por Guadalupe Chable Santos que ingresaron al partido Movimiento Ciudadano, Córdoba Hernández explicó que la creciente miseria que vive la gente, parece ser una oportunidad para el clientelismo electoral y esto ha pervertido la democracia representativa. El también diputado electo Córdoba Hernández precisó que los ciudadanos, lejos de confiar en los políticos y en los partidos para encontrar solución a los problemas que les aquejan, los han colocado en la escala más baja de credibilidad y confianza y a menudo la gente identifica a los políticos y sus partidos como sinónimo de corrupción, abuso, atropellos e impunidad. En este sentido, Gaspar Córdoba precisó que el grado de desconfianza que la gente tiene de la política hace imprescindible el reencuentro de los partidos con su vocación original de estar al servicio de los ciudadanos y no a la inversa como sucede hoy. Los tabasqueños organizados en torno a Movimiento Ciudadano nos asumimos convencidos de la necesidad de renovar esperanzas e inaugurar nuevas formas de convivencia política bajo reglas democráticas, de luchar por la reconversión de las prácticas políticas con el objetivo de conectarlas de manera definitiva con las aspiraciones de los ciudadanos, aseveró.